El propósito de hoy más que compartir tal vez el mensaje sería poder orar, poder ministrar que todos nosotros hoy como hablamos el domingo pasado podamos tener este momento donde le pidamos al Espíritu Santo que nos bautice, que nos llene, que venga sobre nosotros que precisamente sea Él el que nos impulse, sea ese viento que impulsa la vela de nuestro barco pero como lo decíamos la semana pasada que sea ese caudal de agua, ese río de agua viva que choque contra nosotros y nos mueva como el río choca contra una turbina y tiene la capacidad ahora de producir esa energía, esa fuerza, esa potencia que eso es lo que nosotros hagamos y tenía algo en mi corazón en esa analogía de la hidroeléctrica las turbinas que sin el agua son una máquina ahí inerte una máquina estática, una máquina sin movimiento pero también me venía a mi corazón que nosotros no podemos decir vamos a poner una turbina acá en el parqueo y luego vamos a ver como desviamos un río hacia acá o a armar una gran tubería para traer un caudal de agua decíamos que no se pone en la hidroeléctrica no se pone alguien con una manguera verdad a tirarle agua a la turbina para ver si así la mueve tiene que ser un caudal sobrenatural en este caso un caudal que no puede ser producido por el hombre sino ha sido producido por la mano de Dios cuando Él creó esta tierra de la misma manera no podríamos establecer aquí esa turbina y después creer que va a venir aquí un caudal de agua o lo podemos traer nosotros por nuestra propia mano no sería posible ¿qué necesitamos hacer? ponernos en el camino del río colocarnos en el camino donde pasa ese caudal colocarnos donde el Espíritu Santo se derrama ponernos en la posición de humildad de mansedumbre, de un corazón abierto de fe para que entonces el Espíritu Santo ahí se derrame rápidamente leo lo que dice Primera de Corintios capítulo 15 verso 20 Primera de Corintios capítulo 15 verso 20 al 23 pero el hecho es que Cristo ha resucitado de entre los muertos como primicias de los que murieron porque así como la muerte vino por medio de un solo hombre de Adán también por medio de un solo hombre Cristo Jesús vino a la resurrección de los muertos pues así como en Adán todos mueren también en Cristo todos serán vivificados Amén Jesucristo nos dice en Juan 12 24 Él mismo lo expresó y dijo es necesario que el grano de trigo dice caiga a tierra y muera en el momento que esto sucede entonces podrá surgir y producir mucho fruto en el día de Pentecostés o lo que nosotros llamamos Pentecostés en Hechos capítulo número 2 vamos a ir a ese pasaje había un ritual ese era un día de una fiesta recordemos nosotros que judíos y gente que había adoptado la religión judía vinieron de todas partes de la tierra conocida en ese momento venían de muchas regiones como decía de Babilonia de muchas partes de las tierras griegas o de habla griega venían de Roma incluso venían de Egipto venían del sur de oriente de occidente de muchos lugares y habían atestado la ciudad de Jerusalén el sacerdote ese día en la mañana salió el sacerdote salió del templo o un sacerdote o uno de los sacerdotes designado salió del templo y entre toda esa multitud antes de que amaneciera en la madrugada entre todos los que podían estar incluso hasta durmiendo en la calle Jerusalén se calcula que era una ciudad más o menos de 100 mil habitantes y habían llegado 300 mil más por la fiesta por la celebración así que imagínense ustedes esa ciudad atorada de personas ahora entendemos porque también siete semanas antes había una gran multitud ahí en Jerusalén pero ese sacerdote salió hacia el campo y cuando llegó al campo aún todavía cuando no había amanecido él empezó a ver las espigas las espigas del trigo que había sido sembrado siete semanas atrás las espigas de trigo que 50 días aproximadamente atrás habían sido sembradas no exactamente ese día porque lo que había sucedido es que siete semanas antes en el tiempo de la Pascua también tres días después de la Pascua se sembraba se hacía la ceremonia de los primeros frutos por eso es que Cristo es el primer fruto Cristo es la primera semilla y es el primer fruto en la resurrección y entonces el sacerdote que había salido siete semanas antes a ver la plantita apenas el tallo germinar ahora estaba en la espiga en todo su esplendor quizá esa espiga dorada verdad de trigo y arrancaba unos cuantos tallos regresaba al templo los empezaba ahí a sacudir a romper el grano del tallo y ya con el grano reunido empezó una molienda empezó a moler a moler a moler hasta que hizo de ese grano hizo harina luego juntaba le echaba un poco de agua verdad para hacer una masa y eso ya en esa condición de masa verdad hacía una torta de pan y la metía en un horno esperaba ahí un momento y cuando ya estaba listo metía otra vez tal vez ahí una paleta verdad de madera para sacar el pan y lo llevaba adelante de la presencia de Dios y lo presentaba era la fiesta de la cosecha paralelo a eso un grupo de personas también se estaban reuniendo paralelo a lo que estaba haciendo el sacerdote un grupo de personas se reunió aproximadamente o como dice la escritura ciento veinte para ser exactos mejor en un lugar en un segundo nivel de una casa esos ciento veinte se reunieron también a horas de la madrugada y empezaron una reunión de oración una reunión de adoración una reunión donde empezaron a alabar a Dios conscientes de que diez días antes su Señor les había dicho no se vayan quédense juntos esperen la promesa del Padre amén esperen la promesa del Padre creo yo si la palabra de Dios tiene esa congruencia verdad que en el momento que se estaba cumpliendo el ritual de la Torah el ritual que habían sido dejados de verdad en tiempos atrás desde los tiempos de Moisés donde se presentaba ese fruto esa cosecha y lo que sería el producto de esa cosecha ese pan ya horneado ya completo ya listo para ser comido ya listo para que sirviera para la bendición de las personas al mismo tiempo estaba sucediendo algo afuera ya la gente ya de plano ya estaba despierta verdad ya la gente ya se estaba moviendo la gente ya se estaba preparando para lo que sería la celebración de Pentecostés las personas ya estaban despiertas ya estaban moviéndose movilizándose hacia el templo hacia todo lo que implicaría esa celebración cuando de pronto dice capítulo número 2 verso 1 cuando llegó el día de Pentecostés todos ellos estaban juntos y en el mismo lugar de repente un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y enó toda la casa donde se encontraban entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu los llevaba a expresarse como decíamos este estruendo que vino seguramente llamó la atención de los que estaban alrededor para algunos posiblemente era el fin del mundo para algunos podría ser otro terremoto para algunos podría ser algo un evento extraordinario atmosférico pero seguramente ese estruendo sacudió a los que estaban alrededor y de repente la atención ya no estaba en dirigirse hacia el templo sino a ese lugar a ese aposento alto y ver lo que estaba sucediendo estamos hablando apenas las 8 de la mañana posiblemente 8 y centavos 8 y minutos el pan estaba completo el pan estaba haciendo para estaba listo para ser presentado esa cosecha que se iba a levantar que era parte de la bendición que Dios daba a los a su pueblo y a los habitantes de Jerusalén y de toda de todo Israel y por qué no verdad Dios estableció esa cosecha para que en todo el mundo haya pan para todos para todos los habitantes pero también había otro pan que ya estaba listo para ser repartido para que fuera de bendición la iglesia porque en ese momento que ese estruendo llegó que ese viento que vino del cielo un fuerte viento que sopló y llenó toda la casa donde se encontraban estos 120 y aparecieron las lenguas como de fuego sobre ellos y cuando todos fueron llenos del Espíritu Santo ahí también nace la iglesia hay muchos que piensan que pueden ser en otros momentos también de la Biblia pero lo que coincide es que en ese momento nace la iglesia en ese momento vino la cosecha el grano de tirio murió aproximadamente siete semanas atrás y luego se levantó de entre los muertos para ser la primicia pero luego todos estos que estaban ahí estos 120 dice como dice la escritura fueron vivificados por el Señor tuvieron la vida de Dios la presencia de Dios vino en ese momento nosotros tal vez ya lo leemos a veces como ah si el viento riecio el destruendo y todo pero pensemos ubiquémonos en ese lugar en ese momento ubiquémonos lo que está sucediendo de repente pareciera que Dios anexó ahora la tierra a su reino la presencia de Dios vino de una manera extraordinaria de una manera que como lo describe la palabra a veces tendríamos que estar nosotros ahí verdad tendríamos que haberlo experimentado nosotros el estruendo el viento las lenguas de fuego todo lo que significaba que el Espíritu Santo había venido irrumpido y había llenado había bautizado a todos estos discípulos hizo una conexión el cielo con la tierra a través de la obra del Espíritu Santo a través de lo que el Espíritu Santo ahora significaba que estuviera en todos los creyentes en ese momento que los llenara que los cubriera que los saturara de su presencia todos dice todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y de repente dice comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu los llevaba a expresarse en aquel tiempo vivían en Jerusalén judíos piadosos que venían de todas las naciones conocidas al escucharse aquel estruendo la multitud se juntó y se veían confundidos porque los oían hablar en su propia lengua estaban atónitos y maravillados y decían fíjense acaso no son galileos todos estos que están hablando como es que los oímos hablar en nuestra lengua materna aquí hay partos medos elamitas los que habitan en Mesopotamia Judea Capadocia el Ponto y Asia están los de Frigia y Panfiblia los de Egipto y los de las regiones de África que están más allá de Sirene también están los romanos que viven aquí tanto judíos como prosélitos y cretenses y árabes y todos los escuchamos hablar en nuestra lengua acerca de las maravillas de Dios un momento tan extraordinario pero veamos lo que dicen cuando vino el estruendo todos empezaron a ver a estos hombres hombres y mujeres y algo que notan dice estos son galileos si y que significaba ser galileo en ese entonces mire galileo si lo comparamos hoy con Guatemala sería la Guatemala profunda en aquel entonces Galilea era el Israel profundo la parte de Israel abandonada donde viven los que menos oportunidad tienen por eso es que dicen los sacerdotes se sorprenden con los apóstoles al principio porque le dicen esta gente es sin letras del vulgo esa letra esta gente que no tiene no tiene estudios verdad como es que hablan de esta manera se reconocía que eran ignorantes personas que posiblemente como Pedro no sabía ni siquiera leer en aquel momento y tal vez la cercanía con nuestro Señor Jesucristo con el rabí con el maestro tal vez los llevó a eso pero eran gente voy a decir común y corriente amén ¿cuántos de esos hay aquí? no sé si más común que corriente yo más corriente que común pero yo fico muy corriente no me no me hace ninguna falta ni el abolengo ni el título ni nada ni decir que si mi descendencia es de por aquí o de por allá tal vez en algún tiempo por la misma idiosincrasia guatemalteca uno se se siente así un poquito a veces chiviado dirían de ciertas raíces pero puede decir ustedes es el pastor común y corriente gente común y corriente y que ahora dice ¿cómo es posible que los oidamos oír en nuestra lengua? recuérdense que estas personas que están aquí hablan un un hebreo así golpeado dirían o un arameo depende así son extranjeros que aprendieron la lengua pero la aprendieron en el extranjero así que su su lengua materna la deben de hablar con cierto acento pero la lengua que tienen de su región de donde viven de donde se mueven de donde hacen su trabajo de donde tienen que relacionarse con sus comunidades la saben la conocen y empiezan a ver a un discípulo hablando en perfecto latín otro en perfecto griego otro en lengua egipcia otro hablando en lengua persa otro hablando como dice aquí en lengua de algunas regiones de áfrica otros hablando quizá en algún otro idioma de los que se ahí se se practicaban en las fronteras verdad del imperio romano pero lo lindo es que estaban escuchando en su propia lengua todos los escuchamos hablar en nuestra lengua acerca de las maravillas de Dios amén acerca de las maravillas de Dios ahí nace la iglesia mis hermanos ahí nace esta bendición que Dios tiene para este mundo yo pienso que a veces uno puede puede entrar a una a un entendimiento o a una línea del conocimiento de la palabra que nos distancie que nos pueda distanciar de ciertos principios y de ciertas verdades y una verdad es que Dios puso la iglesia para bendecir esta tierra Dios 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 dejó a sus hijos y a sus hijas para bendecir este mundo Dios dejó a su pueblo para que fuera sal en esta tierra y luz en este mundo amén Dios dejó a su pueblo acá y por eso muchas veces escuchamos aquí durante estos 40 años cualquiera que haya sido la época en que hayamos venido verdad en que hayamos entrado acá a la iglesia a ser parte de esta congregación escuchamos verdad que Dios no nos rescató solo para ir al cielo Dios no nos salvó solo para que entonces vayamos al cielo sino nos salvó para ir al cielo y para mientras vayamos al cielo o vamos para allá seamos bendición en esta tierra seamos los embajadores de Cristo en esta tierra seamos los voceros de Cristo en esta tierra seamos los heraldos de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra seamos los representantes de Jesús en esta tierra y para eso necesitamos al Espíritu Santo Hechos 1 8 dice pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén en Judea en Samaria y hasta en lo último de la tierra amén así que quiero preguntarte hoy cuantos de los que estamos aquí queremos ser esos embajadores de Cristo queremos ser esos testigos de Cristo cuantos de los que estamos aquí queremos ser ese hombre esa mujer lleno del Espíritu Santo para hacer las obras de Dios en esta tierra cuantos de los que estamos acá decimos yo necesito el bautismo del Espíritu Santo yo necesito la llenura del Espíritu Santo creo que ha pasado mucho tiempo donde la iglesia en general hablo en general pero la iglesia en general y quizá muchos de nosotros entramos a una a un momento como de sequedad entramos como a un momento donde cuando uno come la comida y no le siente sabor la papa sin salva no siente uno el gusto no siente uno el el sabor entramos a un momento donde es pesado orar es pesado ir a la iglesia es pesado hacer leer la biblia es pesado moverse para hacer algo por el prójimo entramos como a un momento donde es pesado y dejamos para después aquellas cosas que Dios nos está pidiendo es pesado hacer la voluntad de Dios se siente aburrido la participación en la comunidad de la iglesia se siente así como que la verán otra vez y uno va medio a la fuerza algunos dejaron de venir por ejemplo dicen que lo mismo va a cantar lo mismo va a predicar el mismo va a hablar el mismo y todo se siente como una rutina en la cual pensamos que estamos desperdiciando nuestra vida pasa en las iglesias pasa en los matrimonios pasa en las relaciones pasa en las instituciones y decimos otra vez otra vez lo mismo si otra vez la misma cosa nos falta entonces si sentimos eso si la iglesia ha entrado a esa dimensión a ese estado nos falta el Espíritu Santo nos falta otra vez que venga el Espíritu Santo y nos vivifique amén que nos vuelva a dar vida que le vuelva a dar vida a nuestro corazón amén que nos vuelva a dar vigor que nos vuelva a dar a nosotros esa sensación de la expectativa de lo que Dios va a hacer de lo que Dios va a realizar de los milagros que Él va a realizar de lo sobrenatural amén como decía C.S. Lewis a veces lo que pasa es que somos muy baratos nuestra adoración no funciona tanto no nos llena no nos satisface porque somos baratos baratos en nuestra búsqueda nos conformamos con cosas mediocres cosas de este mundo nos conformamos con un tener un buen vehículo nos conformamos con tener ciertos recursos nos conformamos diría ahora verdad si viviera hoy verdad con un teléfono nuevo y esa es nuestra gran emoción somos baratos nos conformamos con poco de sexo nos conformamos con una película entretenida que le pusieron buenos efectos especiales nos conformamos con eso y somos baratos en nuestra búsqueda del verdadero gozo de la verdadera felicidad del verdadero propósito en nuestra vida el Espíritu de Dios el Espíritu Santo tiene la capacidad de llenarnos y no solo suplir esas expectativas sino superarlas completamente escuchábamos el mensaje del Pastor Harold verdad donde dice ahí en Efesios todo lo que pidamos o aún nos atrevemos nos atrevamos incluso a imaginar como dice la versión amplificada el Espíritu Santo lo puede hacer el Espíritu Santo nos puede llevar a un encuentro con Dios que transforma nuestra vida transforma nuestro corazón que pone ese fuego verdad que dejamos de ser esa turbina ahí inerte sin funcionamiento sin vida para pasar a ser ahora con el caudal del río de Dios en nuestra vida pasar a ser productivos pasar a ser gente que da fruto una iglesia que da fruto una iglesia que sale de las cuatro paredes que sale de la forma que sale de la rutina que tiene la capacidad de tener expectativa todos los días de ver a Dios tiene la expectativa tiene la expectación de que todos los días y en todo momento va a ver la mano de Dios va a ver la gloria de Dios tal vez nos ha pasado muchas veces cuando el temor nos invade verdad que las personas empiezan nomás abre la puerta de su casa dice algo malo va a pasar y empiezan y van todo el día con esa expectativa que si no se van a resbalar de la grada que si un gato negro se les va a atravesar que si el carro no les va a encender que si les enciende el carro ten cuidado que los chocan en la esquina que cuando lleguen al trabajo les van a decir que tal vez ya los despidieron que si ese día no los despiden entonces no les van a comprar nada o sea y están todo el día con una expectativa de miedo de negativismo ay Dios mío porque no dejamos que el Espíritu Santo nos cambie eso y desde que abrimos los ojos tenemos la expectativa de que este es el día que ha hecho el Señor me alegraré me gozaré en Él cuando nos levantemos tenemos la expectativa de quien se va a atravesar en nuestro camino para bendecirlo que cuando salgamos afuera vamos a ver las obras de Dios las buenas obras que Dios preparó de antemano para que caminemos en ellas cuál es el siguiente minuto la siguiente hora donde Dios me va a hablar donde Dios me va a guiar donde voy a tocar a alguien para bendecirlo donde alguien me va a venir a bendecir donde voy a encontrar la gracia y el favor que me van a alcanzar el favor y la misericordia y se me alcanzarán me van a alcanzar y voy a recibir la bendición de alguien más por qué no vivimos así en lugar de la otra manera amén por qué no venimos con la expectativa de lo que Dios va a hacer cuando nos reunamos con nuestra familia con de la fe con nuestra comunidad de fe amén nuestra casa por qué no tenemos la expectativa de cómo Dios nos va a mover en nuestro trabajo y vamos a encontrar ahí bendición el Espíritu Santo nos vivifica amén nos da vida nos da nueva vida así que otra vez si alguien aquí hoy necesita el Espíritu Santo yo le voy a pedir que venga venga aquí adelante vamos a orar vamos a ministrar este es un día para recibir del Espíritu Santo si tú no has recibido el bautismo del Espíritu Santo yo te invito a que vengas acá es más si tal vez no has dado el paso de recibir a Jesucristo como Señor de tu vida ven a recibir a Jesús y recibe la promesa de nuestro Señor Jesucristo la promesa del Padre por medio de Jesucristo que es que seas lleno del Espíritu Santo pero si alguien necesita hoy eso venga y si alguien necesita esa llenura del Espíritu Santo porque su vida se ha quedado un poquito en la rutina en la forma en una religión en una manera de vivir donde nos cuesta encontrarnos con el Señor yo te pido que vengas ven aquí al frente ponte de pie y ven aquí adelante no tengas miedo no tengas vergüenza esto esto vale más que un que un paso de fe en el venir hasta aquí adelante si alguien dijera es que van a decir que yo entonces no no estoy tan bien en en mi cristianismo o algún líder que diga pero entonces van a decir que yo no no oro o algo así eso no te importa lo que digan los demás te importa lo que Jesucristo dice de ti lo que Él quiere es llenarte del Espíritu Santo lo que Él quiere es llenarte bautizarte que seas lleno del Espíritu Santo que esta iglesia sea llena del Espíritu Santo es lo que Él quiere es que esta iglesia viva en el Espíritu camine en el Espíritu tenga ese fuego de Dios que cada creyente camine en la dimensión tal vez no como lo que sucedió en capítulo 2 pero si en esa dimensión donde el viento recio vino abrió las puertas esta gente fue fue llena del Espíritu Santo habían sobre ellos lenguas de fuego y todavía añade magnificaban a Dios glorificaban a Dios se pueden imaginar que estas personas hablaban tanto de Dios y Dios quería que los escuchara todo el mundo que les dio lenguas les dio idiomas para que muchos más no solo fuera para ellos sino fuera para todos no solamente fuera para 120 o para 12 apóstoles sino que fuera para todo el mundo para todos que escucharan este mensaje que escucharan las maravillas de Dios que escucharan acerca de los planes de Dios de la sanidad de la restauración que escucharan acerca de la salvación que es en Cristo Jesús que escucharan todos escucharan las buenas nuevas que todos tuvieran esa oportunidad de volver a Dios todos 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 dice la escritura en el mismo capítulo 2 mientras ya están orando algunos y están recibiendo dice la misma palabra en la misma palabra la promesa es para ustedes y para sus hijos para todos los que están lejos y para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame amén la promesa es para nosotros hoy también si Dios te está llamando la promesa es para ti amén la promesa es para ti mis hermanos ayúdenme los que puedan los que puedan venir pastores ministradores verdad oremos por ellos oremos para que sean llenos del Espíritu Santo impongamos impongamos nuestras manos impongamos eh hagamos nuestra oración digámosle Señor llena llena tu hijo llena tu hija del Espíritu Santo llénala del nombre de Jesús si tú necesitas abrir tu corazón a Cristo dile hoy Señor Jesús yo te entrego mi vida hoy yo te entrego mi vida yo te abro mi corazón Señor yo te abro las puertas de mi vida Señor recibelo recibe su regalo recibe su don recibe recibelo recibe lo que Él quiere darte deja que Él te llene con el poder del Espíritu Santo con su poder deja que Él te bautice deja que Él transforme tu vida transforme tu corazón hoy en el nombre de Jesús que se pierda todo apetito por pecado que se pierda toda toda atracción por el pecado o las obras del diablo hoy se rompe eso Dios se hace real para tu vida Dios se hace real la gloria de Dios se hace real para tu vida y ya no importa ya no importa los problemas ya no importa la tentación ya es eso ya pasa a un segundo plano ya no importa la debilidad ya no importa la condenación o la mentira del diablo lo que importa ahora es que Dios te toca que Dios te llena que Dios te transforma que ves la gloria de Dios que te conmueve te cambia el amor de Dios sobre tu vida te transforma el amor de Dios sobre tu vida que va a ser tan real que vas tan patente que lo demás pasa a segundo plano tu vida es llena de la presencia de Dios gracias gracias Espíritu Santo llena llena este lugar llena esta casa llena este lugar Espíritu Santo Señor como fue escrito Señor que en ese día de Pentecostés de repente Señor un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y enó toda la casa donde se encontraban entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron fueron a posarse sobre cada uno de ellos todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu los llevaba a expresarse Señor que esa experiencia Padre nos sirva hoy nos da entendimiento hoy nos de Señor claridad hoy nos de luz el día de hoy para decirte Señor ven y llena llena tu casa llena Señor a tu iglesia llena Señor a tus hijos llena Señor del Espíritu Santo Señor a cada creyente Señor vuélvenos a dar vida que dejemos de ser Señor creyentes que caminan en lo natural creyentes que caminan Señor en la carne que caminan Señor en apetitos de la carne creyentes Señor que hacemos a medias Padre nuestra vida contigo nuestra relación contigo Señor que dejemos de ser creyentes Padre solo de ciertas experiencias de ciertos eventos para pasar a ser esos creyentes Señor quienes durante todo el día Señor estamos Señor conscientes de que tu gloria está con nosotros de que tu bendición está con nosotros de que tú estás con nosotros Señor todos los días hasta el fin del mundo gracias Señor 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 ayúdanos hoy Padre a que tu iglesia nuevamente Señor llegue crezca madure Señor avance bendito Dios y sea la bendición por la cual tú la dejaste en este mundo Señor sea la bendición Señor por la cual tú la dejaste en esta tierra llena de obras de justicia llenas de obras Señor de amor de compasión llenas de obras de restauración llena de obras bendito Dios realizadas por tus hijos Señor para tu gloria bendito Dios para seguir predicando Señor el mensaje de las buenas nuevas del Evangelio llénanos Señor llénanos llénanos Señor que salgamos Señor de esta etapa de rutina de sequedad de donde tal vez Señor hacemos las cosas pero no Señor con la pasión que la hacíamos tal vez hace algún tiempo que nazca en nosotros esa pasión por Cristo Jesús pasión Señor real verdadera por nuestro Señor Jesucristo y compasión compasión por las personas por la gente de nuestro Señor Jesucristo hazlo Espíritu Santo hazlo Espíritu Santo llévanos a vivir en el reino que no consiste en comida y bebida sino en justicia gozo y paz en el Espíritu que no consiste en palabras sino en poder en un poder Señor que se manifiesta sobrenaturalmente sobre tu iglesia sobre tus hijos sobre tus hijas Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús gracias Señor gracias Padre gracias Padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Señor gracias bendito Dios gracias Señor empieza a hablar en lenguas tú que estás ahí en tu lugar empieza a orar en otras lenguas ponte de pie levanta tus manos arrodíllate ahí donde estás y dile gracias Señor dile Señor hoy no me muevo de acá no me muevo de mi silla no me muevo Señor hasta que tú me llenes lléname de tu presencia Señor lléname de tu Santo Espíritu lléname Señor bendito Dios en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús empieza a orar por otros empieza a interceder por otros si ahora si el Espíritu Santo te ha llenado empieza a decir Señor y toca toca Señor a mi casa toca a mi familia toca bendito Dios a mis vecinos a mis compañeros de trabajo bendito Dios en el nombre de Jesús oh Dios todopoderoso gracias 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 Señor gracias Padre en el nombre de Jesús fueron dice esta palabra todos fueron llenos del Espíritu Santo todos Señor fueron llenos del Espíritu Santo gracias Señor bendito Dios en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús gracias Padre oh bendito Dios tu iglesia Señor tu iglesia sea llena del Espíritu Santo Señor tú eres quien nos da vida tú eres esa fuente de agua viva Señor en el nombre de Jesús gracias Padre gracias 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 por ver el video.